Su eminencia, Cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas y que ha estado con el Santo Padre. En Colombia y el mundo sigue pendiente lo que está pasando de Venezuela. ¿Qué podemos decir al día de hoy? ¿Cómo está la situación? Yo creo que la situación está muy difícil, precisamente porque el gobierno insiste en establecer un sistema económico, político fracasado que ha llevado al país a la ruina, al hambre, a la pobreza extrema, a una gran cantidad de personas. Pero por otra parte, hay la perspectiva de un paso adelante con las elecciones a gobernadores, que creo que son una ocasión muy importante para manifestar la fuerza que tiene el rechazo al gobierno. De manera que el electorado debe hacerse presente en estas elecciones para demostrarle al mundo que el gobierno de Venezuela no tiene apoyo y que más bien es rechazado por la gran mayoría de los venezolanos. El Santo Padre, en su reciente visita a Colombia, tuvo una especial deferencia con Venezuela y varias veces envió mensajes. Usted acaba de estar reunido con el Santo Padre. ¿Cómo darles esa buena interpretación de esa atención que está metiendo el sumo pontífice a la grave crisis que afecta sobre todo a los venezolanos? Bueno, precisamente, pues usted lo ha dicho, es una muestra de afecto del Papa por el pueblo venezolano, especialmente por los que están sufriendo. Los más pobres son los que están sufriendo más, porque un kilo de carne está costando la décima parte de un salario integral. O sea, con un salario integral se compran 10 kilos de carne y más nada. De tal manera que los que más sufren en este momento en Venezuela son los más pobres. Y el Papa está ciertamente, pues, muy pendiente de eso, muy interesado. Así me lo ha reafirmado en esta cordialísima audiencia que me ha conseguido. De manera, pues, que es un aliento y, por supuesto, un motivo que tenemos todos los venezolanos para unirnos todos en favor de la libertad, en favor de la justicia, en favor de la democracia, en favor del progreso y en contra del hambre y de la opresión. Bueno, finalmente, Cardenal Lurosa, la W Radio y Caracol y RCN y CNN, tantos medios han sido víctimas de la censura, incluso de agresiones, como pasó con nuestra corresponsal. ¿Qué se puede decir frente a esa necesidad del gobierno venezolano de tratar de tapar bloqueando a los medios? Bueno, es típico de una dictadura, es típico de gente intolerante, es típico de gente que quiere tapar el sol con un dedo, que no quieren que se sepan las cosas, que se ofende simplemente porque hay una disidencia, y eso es realmente algo vergonzoso, es algo... y esta gente que se dice de izquierda, pues ciertamente son una izquierda absoluta y totalmente intolerante y que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, entre ellos, en este caso, por el derecho a la información y a la libertad de expresión. No tienen respeto por el derecho a la información ni a la libertad de expresión. La W Radio le desea toda la suerte y la mejor destino para Venezuela, excelencia eminencia. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los guarde. Gracias eminencia. Yo quedé encantado con la visita del Papa a Colombia, fue un gran éxito, felicitaciones a toda Colombia. Gracias eminencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.